hola amigos de youtube bienvenidos un día más a mi canal pues aquí estamos en un día más de pesca pero antes de la pesca quiero enseñarles dónde y cómo conseguir la carnada para pescar pues qué carnada pues las mencionadas mojadas aquí está amigos yo estoy pueden ver aquí se ve el skyway pues esto es en la bahía de tampa la florida primero que nada para conseguir esas mojarras pues tengo mis lentes o mis gafas oscuras por supuesto para que se me haga un poquito mejor la visibilidad lo otro es la hora de coger las mojarras viene siendo entre las entre nueve y diez de la mañana hasta el atardecer eso es una hora pues fantástica para coger las mojarras porque porque ya cuando está cayendo el oscurecer o en el amanecer los depredadores que vienen siendo los peces más grandes tienden a atacarlas pues ellas se esconden eso es producto por supuesto de la naturaleza y nada lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar donde mucha arena ok ahí está las mojarras pues se encuentran donde hay mucha arena no pueden haber piedras y hay piedras pues tienen que ser una o dos chiquitas para poderlas conseguir si no no las van a conseguir buscar primero que nada donde haya arena si van un poquito más atrás donde está la hierba pues ahí lo que van a encontrar son los pink fish ok pues aquí vamos a empezar amigos pues aquí está amigos tengo mi balde de cinco galones que puede ser cualquier balde con dos oxígenos y por mi tanto ya había comprado algunos camarones pues para ayudar un poquito a la pesca pero vamos a coger las mojarras pues mi atarraya aquí está es de 10 pies y es de una malla 3 octavo ahí está pues empecemos pues aquí como pueden observar amigos ellas están en todo eso ahí por supuesto yo las puedo ver mucho más claro porque tengo mis lentes puestos pero están ahí abajitos ahí en la arena si van más para atrás como ven está un poquito más oscuro pues ahí están los pink fish están ahí ahí mismo las veo hacemos un tiro a ver ahí está tiro fantástico como pueden ver ahí se ven ya alumbrando pues aquí les hice un tiro está súper fantástico amigos míralas ahí como vienen míralas ahí como vienen míralas ahí amigos súper ahí está pues un detalle muy importante un detalle muy importante amigos aquí están las mojarritas si lo mezclan con los pink fish se les van a morir muy rápido ok pues yo les recomiendo que no la mezclen éstas las revolvemos al agua ahora sí ahí mismo están amigos ahí mismo están ahí mismo están un tiro fantástico también ya veo los blancos ahí mismo están ahí están super amigos ahí están ahí están pues porque tiene que ser una atarraya de hueco chicos pues simplemente porque se les escapa ahí están miren la diferencia entre las mojarras y los pink fish estos son más plateados ok este lo vamos a regresar para el agua aquí está miren la diferencia miren la diferencia entre una y la otra por allá está por allá está otro señor también cogiendo carnada muy bien por su parte pues pues ahí están amigos ahí mismo están recuerden yo lo veo bien lo puedo ver mejor porque tengo mis lentes ok super ese tiro super ese tiro mirenlas ahí ya blanqueando ahí vienen ya blanqueando amigos estos se ven se ven como se van enredando en la atarraya ahí está mirenlas ahí están super 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 buen tamaño amigos pues realmente la diferencia se nota enseguida entonces esta la regresamos para el agua hay un poquitico de aire se está moviendo ahora pero yo sé que ya están aquí amigos vamos super ese tiro esperemos ahí ya veo los manchones blancos ahí están ahí vienen amigos ahí están los manchones blancos ahí están los manchones blancos super miren super amigos se pasa trabajo pues claro que se pasa trabajo pero la ventaja es que te permite coger varios especies amigos recuerden que los peces grandes pues son depredadores siempre andan en búsqueda de comida ahí están amigos wow también me parece que hay lisas también si hay lisas la vamos a coger hoy en día está fantástico miren los manchones blancos ahí están siempre buscando las mojarras nada más miren aquí hay una parece que se me salió ahí están amigos un ronquito pues me lo voy a llevar esta una chopita la voy a llevar no más pues cuál es la ventaja de coger mi casnada pues realmente no tengo que gastar en carnada amigos en vez de gastarlo en en vez de gastarlo en carnada pues me los gasto en equipos de pesca ahí vienen los manchones super en este no salieron mucho se puede pescar con con los pinfish pues claro que se puede pescar ahí están muchas personas lo usan felicidades pues a mí me gusta las mojarras amigos recuerden mis lentes me dan una magnífica oportunidad de poder mirar dónde están las mojarras ahí van les voy a dejar dos videos de sugerencia de cómo lanzar la atarraya sinceramente se los recomiendo de que aprendan amigos miren cuántas salió ahí está pero no todas son mojarras ahí están amigos pues distingamos las mojarras aquí está una dos tres cuatro cinco mojarras amigos y esta chiquitica que la vamos a soltar lo demás son pinfish como digo en muchos lugares ahí van miren a mí no siempre salen así pero creo que hoy estoy de suerte miren amigos miren amigos la jaiba realmente no ando en búsqueda de esas me encantan pero no ando en la búsqueda de ellas miren eso amigos wow puras mojarras grandes miren la jaiba está ahí y se la vamos a soltar realmente y 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